En esta oportunidad vamos a aprender a cómo insertar calendarios flotantes pero esta vez dentro de nuestros formularios Visual Base Application yo ya lo tengo funcionando primero vamos a pasar a probarlo y luego lo vamos a hacer paso a paso en realidad es súper sencillo lograr esto bien quiero que vean que yo acá tengo un botoncito en realidad es una forma solo basta con dar un clic y aparece mi primer formulario bien si yo a este cuadro de texto doy dos veces clic se me salta o me salta perdón el calendario que yo necesito utilizar para seleccionar fácilmente cualquier fecha en mi formulario no miren se pone de color celeste se podría decir el día actual y si das un clic automáticamente ya se acaba de seleccionar la fecha dos veces clic y puedes navegar en los meses que tenemos en la parte superior y seleccionar cualquier fecha no también lo podríamos poner un en un botoncito que está acá a la derecha miren si das un clic igual de igual manera te salta el calendario flotante bien en realidad esto lo vamos a insertar súper rápido en el capítulo anterior o en el tutorial anterior a este nosotros también vimos lo que son calendarios flotantes pero a celdas por ejemplo si tú pones cualquier fecha en cualquier parte de excel por ejemplo voy a poner 2023 presiono enter y a la derecha miren te salta el icono este icono si das un clic te va a mostrar un calendario flotante que de igual manera te va a servir para seleccionar fechas de una manera muy rápida también puedes navegar en los diferentes meses bien si quieres aprender a hacer o a poner calendarios flotantes en celdas entonces el link lo puedes encontrar en la parte superior de este vídeo derecha superior derecha o también lo podrías encontrar en la descripción de este mismo vídeo pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es insertar mi calendario flotante pero en mis formularios de visual base bien vamos a comenzar ahora sí con esto pero antes por favor si este vídeo te ayuda si alguno de nuestros vídeos que ha servido en algún momento suscríbete a nuestro canal solamente dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad te lo vamos a estar agradeciendo muchísimo bien ahora sí vamos a comenzar con esto yo voy a abrir por acá una hoja excel en blanco acá lo tengo bien voy a cerrar voy a cerrar este que ya no me sirve y ahora sí ya lo tengo en blanco lo primero que hacemos es guardar nuestra hoja de cálculo habilitado para macros vamos a ir a la pestaña archivo vamos a ir a guardar como examinar y vamos a buscar la ruta yo le voy a poner por ejemplo en escritorio acá en tipo acá en tipo vamos a seleccionar libro de excel habilitado para macros y acá en nombre le vamos a poner cualquiera no voy a poner calendario 2023 le doy en guarda guardar y ahora sí lo primero que hago es insertar mi botoncito que va a llamar a mi formulario voy a la pestaña insertar formas y elijo cualquier forma no por ejemplo está miren acá lo tengo clic derecho clic derecho editar texto y vamos a ponerle un nombre llamar a formulario ahí lo tenemos a ver le voy a poner más grande citó este es mi botón ojo es mi botón que va a llamar al formulario donde va a contener al calendario bien ahí lo tenemos bien ya está acá ahora vamos a pasar a crear nuestro primer formulario dentro de la hoja vamos a acceder a visual base no como accedemos clic derecho nos vamos a ver código y les va a saltar la ventanita de visual base vamos a insertar nuestro primer formulario que lo podemos hacer de la pestaña archivo abajito donde dice insertar user for damos user for ahora sí ya tenemos el primer formulario vamos a insertar un cuadro de texto donde vamos a poner la fecha un clic y lo ponemos por acá por ejemplo no voy a insertar también un botoncito que está en el ave y lo pongo a la derecha para que funcione con dos veces clic y para que funcione con el botón y también podríamos poner un texto en etiqueta en la a y ponemos por ejemplo damos un clic acá y vamos a poner seleccione la fecha y dos puntitos bien ahí lo tenemos lo voy a poner arriba para que se vea más ordenado a esto lo bajo un poquito más y podría quedar así bien ahora sí lo que vamos a hacer a continuación es insertar nuestro calendario este calendario ya está creado ya está programado lo único que vamos a hacer es llamarlo y donde yo lo tengo miren acá lo tengo está en esta carpetita se llama calendario formulario vba excel está este archivo comprimido este winzip o winrar tú lo vas a tener que descargar el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo puedas descargar solamente es un archivo y es el que tengo acá arriba se llama calendar form acá lo tengo no como lo descargamos clic derecho si estás en windows 11 le das mostrar más opciones y luego le das en extraer aquí ok extraer aquí y te va a saltar este archivo que parece un excel en realidad es un formulario miren como lo importamos vamos a ir a la ventanita de visual base vamos a ir acá formularios aquí a la carpeta formularios damos un clic izquierdo clic derecho y le damos importar archivo un clic acá les va a saltar esta ventanita vamos a buscar donde tenemos el archivo descargado yo ya lo tengo acá y miren acá se llama calendar for doy un clic y le doy en abrir ahí lo tengo mire si damos dos veces clic acá calendar for ya lo tengo de esta forma bien ahora sí vamos a pasar a programar este se podría decir el formulario que estamos creando para que se ejecute y llame a nuestro calendario con dos veces clic y con el botón pero antes vamos llamando primero vamos llamando primero a este formulario para ello vamos a tener que crear un módulo el formulario lo vamos a llamar desde acá desde este botoncito nos vamos a programar eso primero vamos a ir a la ventana de visual veis acá vamos a crear un módulo de archivo pestaña archivo abajo vamos a ir a módulo vamos a poner la palabra mágica para crear las macros zap no o sub se escribe sub vamos a ponerle cualquier nombre llamar le voy a poner nada más abro paréntesis cierro paréntesis presiono enter y vamos a llamar al formulario que estamos creando se llama user for 1 así que le escribimos miren este es el que creamos user for 1 le ponemos user for 1 punto show muéstrame el formulario 1 no para eso está la propiedad show para mostrar bien la macro se llama llamar no se olviden llamar ahora si cerramos esto vamos a llamar a la macro que acabamos de crear clic derecho a la a la forma clic derecho a asignar macro y acá está miren el nombre que le acabamos de poner llamar damos un clic en aceptar y si damos un clic miren ya me está insertando el formulario que acabamos de crear ahora recién vamos a pasar a programar a este botón a este cuadro de texto perdón a este cuadro de texto dando dos veces clic para que me llame al calendario bien eso solamente son unas pequeñas líneas de código vamos a dar clic derecho ver código vamos a ir a nuestro formulario y al cuadro de texto aquí al cuadro de texto le vamos a dar dos veces clic una dos ahí lo tengo miren acá está bien aquí nosotros vamos a pasar a crear nuestra primera variable que va a contener la fecha y le vamos a poner le vamos a poner din para crear la variable y se va a llamar fecha a esta fecha le vamos a declarar con la palabra as como date como date porque es una fecha no presionamos enter y lo que vamos a hacer ahora es llamar al formulario vamos a llamar al formulario que se llama como se llama acá está su nombrecito miren calendar for entonces escribimos su mismo nombre calendar for y vamos a llamar punto a la propiedad de obtener la fecha que seleccionamos pero miren acá vamos a obtener la fecha pero donde le vamos a almacenar en esta variable que acabamos de crear no control c y lo pegamos acá y lo ponemos igual ahí lo tenemos bien vamos a presionar enter hasta el momento ya tengo la fecha que acabamos de seleccionar del calendario pero a esta fecha donde lo tengo que poner lo tengo que poner en este cuadro de texto como se llama este cuadro texto miren si damos dos veces clic si damos dos veces clic seguramente nos aparece el nombre acá arriba se llama textbox 1 pero pero si yo quisiera haber ver su nombre de otra forma entonces doy un clic acá nos vamos a la pestaña ver y le vamos donde dice a ver a ver a ver a ver ventana de propiedades y acá me aparece el nombre miren dice textbox 1 ahí lo tenemos le copiamos control c y dos veces clic dos veces clic y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle a este cuadro de texto punto que su valor punto vale que su valor sea igual a la variable fecha bien hasta el momento ya está programado pero nos estamos olvidando de algo del evento en este caso va a funcionar cada vez que nosotros o cada vez que note un cambio pero yo quiero que funcione ese archivo de ese textbox ese cuadro de texto cada vez que doy dos veces clic miren doy un clic acá en el evento change o en la misma programación y a la derecha superior acá miren acá están los eventos tenemos el evento change que es el que viene por defecto pero yo quiero el que está bajito que dice dbl clic o sea cada vez que doy dos veces clic que se ejecute un clic acá y miren este código que yo acabo de crear le voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo bien esto lo de arriba ya no me importa no sirve bien ahora sí vamos a pasar a probarlo lo cierro doy un clic en llamar a formulario miren doy dos veces clic y ya me salta mi formulario dando un clic automáticamente puedo llamar miren puedo llamar a cualquier fecha no en la parte superior puedo navegar los meses y doy un clic y la fecha ya está seleccionado de una manera muy rápida si quieres activar el botoncito también para que funcione por voto entonces vamos a volver clic derecho ver código vamos a ir a ver a ver a ver dónde está un ser forno dos veces clic y acá mire acá está el botoncito le vamos a poner una imagen para que se note mejor y vamos a ir a beber propiedades cuadro a ver ventana propiedades que está abajo acá abajo lo tenemos y voy a buscar voy a buscar por acá miren esta que dice picture picture bien vamos a dar un clic en los tres puntitos y seleccionamos cualquier imagen a ver cualquier imagen creo que es esta la que inserté doy un clic en mi logo abrir miren y ya está ahí no ustedes ya lo ponen una imagen más adecuada ok bien ahí lo tenemos solamente para prueba ahora sí vamos a dar dos veces clic dos veces clic acá una dos y miren acá acá está también el botón el botón y con el evento clic no o sea que que se ejecuta cada vez que haces clic entonces a todo esto lo copio control c y lo pego arriba y de esa manera ya tengo se podría decir calendario dando un clic en el botón y dando dos veces clic en el cuadro de texto vamos a probarlo doy un clic y miren dos veces clic ahí aparece doy un clic en el botoncito ahí aparece aparece y desaparece no y de esta manera también puedo llamar a mi calendario bien y esto sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta coméntame para yo poder ayudarte si tienes alguna duda o de repente quieres que haga que realice algún vídeo sobre el mente bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y